¡Suscríbete al canal! Y en algunas zonas no se veía mucho lo que estaba ocurriendo Así que no sé si es lo suficientemente pequeño Me lo diréis en los comentarios Habíamos intentado matar al último boss Aunque no sé si es el último boss Porque en la última actualización Bueno, creo que sí es el último boss por ahora Hay que matarle, hay que ir a por él Habíamos perdido, pero teníamos el kit que nos ayudaba a mantener el oro Lo cual es buenísimo Y tenemos ahora 32k Entonces mi duda es La llave me la voy a comprar Eso, indiscutiblemente ¿Puedo mejorar de forma permanente? La eficacia de la comida Recoger el oro a distancia, objetos a distancia Pues no me interesa mucho Opciones de bendición en los altares Tampoco me interesa mucho El PBT Ornal Mental Estaría guay, tío Porque empezamos con bendiciones más poderosas O sea, en lugar de tener una bendición de uno Pues tenemos una bendición estaqueada doble Y está bastante guay Podríamos ampliar el suministro de la tienda Compones de comida La instalación de transmutación mola Porque te permite cambiar Creo que te permitiría cambiar reliquias O algo así No me acuerdo que te permitiría esto O podemos aprovechar todo el dinero que llevamos encima Y mejoramos un montón al personaje ¿Vale? Para poder llegar ahora con mucha más facilidad A donde estábamos antes ¿Vale? Entonces podría mejorar Daño a tope Pero a tope Vida máxima De hecho voy a comprarme una bebida máxima Voy a comprar el martillo de bronce también La cabeza de la chica es, en realidad Una bota de bebé bañada en bronce Porque con las estadísticas ¿Vale? Con las estadísticas podemos llegar más lejos Pero por ejemplo Con la eficacia de la comida y tal Son añadidos Son cosas buenas Que igual no No te marcan tanto la diferencia Como 4, 8, 10 de AD ¿Sabéis? Bueno, digo AD Ya me entendéis El saco de oro es bueno El saco de oro es bueno Pero creo que va a seguir mejorando el daño, ¿eh? Martillo de smoth Un martillo de bronce más grande Que se estrecha hacia afuera Perteneció a un verdugo deshonrado Dámelo ¿Cuánto me pide este? 5.000 Mira, cada mejora me da 4 de daño, tío El tipo de hacha que usaría Un bárbaro montador de animales Y aplastador de gnomos Dámelo también Hacha a partir de una roca Vítrea negra Que suele estar asociada A los objetos malditos Pica obsidiana Bueno, estoy mejorando a tope el daño Y tengo para otro más, ¿eh? Los herreros suelen llamar Platino al mitrilo del pobre También Y todavía hay más, coño Pico de mitrilo Vale, pues tenemos 50 58, ¿vale? O sea, creo que empecé con 38 Hemos empezado con 38, ¿eh? Ahora tengo 58 Y tengo algo de oro para... Podría mejorar el lanzamiento O sea, la distancia O podría mejorar el daño Pero fíjate que son mejoras Que a mí... O sea, el lanzamiento Yo nunca me he hecho una build de lanzamiento No sé, como que... Me da un poco igual, ¿sabéis? Voy a pillar esto Lo de la transmutación Y... Voy a mejorar la bomba también Yo sé Aumenta el daño de bombas ¿Listo? Rassil, el alquimista Por fin ha conseguido estabilizar su overbaje Y los resultados son positivos Eh, voy a llevarme este poquito de oro que me queda Ya está 20... Hemos ganado 20 de daño 20, ¿vale? De forma permanente Con estos 20 de daño Nos va a ser mucho más fácil Llegar al final De nuevo Por cierto, me habéis dicho Que no os importa nada Que el vídeo sea lo más largo posible Porque el episodio anterior Duró una hora Diez minutos Una hora y diez minutos, tío O sea De verdad, ¿eh? Lo cual me hace sentir muy tranquilo Eh, comidita en los cofres Eso me hace sentir muy tranquilo Porque soy un obseso del tiempo ¿Vale? Cuando veo que el capítulo es muy largo Me pasa como en el LOL ¿Vale? Cuando estoy grabando LOL Y veo que la partida dura más de 30 minutos Digo, bueno Esto ya no lo va a ver nadie La gente no quiere vídeos tan largos Y creo que con los indies Debería relajarme un poco más Porque Tengo muchísima más retención de audiencia En los juegos indies O sea, la gente pasa mucho más tiempo Viendo estos vídeos que los del LOL Estos son como más tranquilos ¿Sabes? Se disfrutan más Eh, no voy a darle nada Voy a ver si me puedo quitar una maldición Y por lo que me habéis dicho No os importa Que sean tan largos De hecho, mientras más largos Mejor, me habéis dicho Así que venga Os voy a creer Y primero Voy a tomarme las cosas con mal calma Ya no solo en Undermine Voy a tomarme las cosas con más calma En, por ejemplo En Slade Spire Que sabéis que en Slade Spire Voy a fuego Sino que no me va a importar Cuanto más se alargue el vídeo Pues Mejor Había una puerta secreta ahí Pero no tengo bombas Cuidado Igual tuve que haberme dado también Vida máxima Al menos uno de vida máxima Pero bueno Si me hubiese dado vida máxima Creo que no me daba Para todas las mejoras de daño Y más 20 de daño Ha sido la hostia Más 20 Que podemos llegar al último boss Si tenemos la llave Espada Y cosillas así El anillo La ramita Podemos montarnos en 100 de daño Perfectamente Con objetos críticos y tal Meter unas castañas Bastante guapas Necesito bombas Tío Vendría muy bien Una bomba Me vendría bien una bomba Porque la reviento aquí Y me da un cofrecito Pero nada No he habido Me llevo una maldición Que era eficacia de comida Y... Nah Paso Vámonos Era eficacia de comida Y más explosión O sea más daño de explosión Si no me equivoco Así que La eficacia de comida está bien Tenemos ya la... La comida en cofres Con eso ya tenemos Bastante sustain Bueno bastante Bastante Pero... Not bad Sabéis Tenemos un filetito ahí Perfecto Uh Paquitarnos una maldición Fantástico Me voy a llevar esto Transformo todas las reliquias De la estancia Esta me la podría llevar Si no me gusta una reliquia ¿Vale? Si la habitación de la reliquia No me gusta Me pillo eso Vuelvo y la transformo Casi nunca lo hago Pero debería empezar a hacerlo Coño No es una poción A la que le preste mucho Mucha atención ¿Eh? Y yo creo que te puede salvar Alguna run El hecho de cambiar la reliquia A una que de verdad Te guste O te funcione Vale Hablando de reliquia Vamos a verla ¿Qué me das? Uff Dámela Dame la palomita dorada Esto lo que hace Es duplicar el oro ¿Vale? O sea Las pepitas de oro Que caen al suelo Tienen probabilidad De duplicarse Lo cual está Genial Vale Cuidado Que no me maten el esqueleto Bueno Me maten el esqueleto Trozo de oro Me maten el esqueleto ¿Sabes? Más comidita Bomba ¡Otra maldición! Otro amuleto de maldición Me tuve que llevar Me tuve que haber llevado La maldición de antes Me habría podido quitar Dos maldiciones ¿Debería arriesgarme más? O sea ¿Debería llevarme más maldiciones? ¿Debería llevarme más maldiciones? Vale Rompe aquí Rompe aquí Rompe aquí Voy bien Vale Vale Por fin nada No ha habido nada Aquí que me interese Ala, ala, ala Se multiplica Se multiplica Uh, la tiendita No se ve que te la puedas encontrar La tienda de campaña Para dormir Y descansar toda la vida No me digas que ahora Que tengo amuletos No voy a poder encontrar Maldiciones, tío Que un lucky Que rabia, tío Hay dos Mierda Dos amuletos Antimaldiciones En este piso Y no puedo llevarme Ninguno de los dos Ah, habría estado Estupendo, tío Habría estado Estupendo Voy a llevarme ¿Qué es lo que tengo aquí, por cierto? Ah, es verdad Promedia el número de llaves y bombas La voy a mantener No me voy a llevar La de cambio a las reliquias, eh Estaba pensando Llevarme esa Pero no me la voy a llevar Voy a coger esto Y voy a quedarme esto Porque lo de que promedia Lleves y bombas Quizá funcione como yo decía ¿Vale? Que me Si una está muy arriba Y otra muy abajo Las equilibra ¿Sabéis? Como libra En el Isaac Que te equilibra los atributos Va, qué pena, tío Qué pena que no haya habido altares aquí Para coger una maldición Y quitarme la de gratis Habría sido estupendo Estupendivity Vámonos Buah, te mato de una, eh Los mato de una Estos los mataba yo de dos Vale, les reviento la cabeza de una Jajaja Llevesita Estupendo Aquí hay un altar Pero verás que no va a haber Quita maldiciones en toda la planta Porque esa es mi suerte Vale, buena Me da igual Me la voy a llevar Bueno, si es algo bueno Me la llevo Vale, daño Velocidad de oscilación Va a ser mejor que daño, eh Me ha quitado vida máxima No pasa nada Velocidad de oscilación Para pegar mucho más deprisa Creo que es mucho mejor Que a pegar más Porque pegar ya pego bastante bien Vale, tengo 58 de daño Cuanto más deprisa puedo pegar Creo que más daño hago En lugar de tener Cuatro más de AD Me roban Me roban Pajarillo este Pabila Ahora mismo no se nota tanto Lo de que el oro se duplique Pero más adelante Cuando te dan pepitas más gordas Ahí sí que se nota, eh Créedme Duplicar las reliquias Esto que era Transmutar Ah, creo que cambiaba la tienda Creo que cambiaba la tienda Lo probamos Sí Sí, era eso Cambiaba la tienda, vale Creí que te cambiaba la reliquia Pero te cambia todo Eso está guay, vale Porque si hay Por ejemplo Necesitas llaves Y no te da Pues sacrificas un poquito de vida Y pum Llavesita O alguna poción Por ejemplo En el episodio anterior ¿Os acordáis que quería la poción Que cambiaba Las bombas por llaves? Igual lo transmutas Y te la da Y guau Triunfas Mira, aquí se quiere maldición Mmm La voy a coger Uh, mama Quita Más velocidad de lanzamiento Fantástico Esto es totalmente Tamaño de lanzamiento Bueno Coño Qué grande Qué grande Subo de nivel El pollete ¿Qué nos ha dado? Las caídas causan más daño Vale, pues procuremos no caer Procuremos no caernos Si conseguimos las botas Triunfamos Pero Esto es El estandarte Uh, qué bueno Pego bastante deprisa Vámonos Creo que no había nada más ¿Me he dejado algo? Creo que no me he dejado nada Creo Va, nivel 4 Uh, más llavecitas Me están dando muchas llaves Y eso me gusta Más llaves Fantástico Ahora me dan Una llave espada Y triunfamos Hostia Hostia, qué putada, ¿no? Espérate ¿Cómo hago esto? Me he quemado Un poco lo bobo Me he quemado un poquito lo bobo Hostia, me van a robar Me van a robar Por aquí Por aquí Cuánto dinerito Qué rico Mira, encima Hemos revelado La habitación secreta Estupendo Regal que las habitaciones secretas Se descubren Cuando algo explota En la habitación ¿Vale? Cuando ocurre una explosión Digamos que se sacude La habitación Tal y revela La habitación secreta Entonces La maldición esta Que las habitaciones secretas Son aún más secretas Yo imagino Intuyo Que lo que hace Es que eso no No afecte ¿Vale? Que la explosión No revele nada Mira cómo pego Mira cómo pego Mira cómo pego Ya no, eso me quitó Con el estandarte Y las tres bendiciones De velocidad de ataque Mira, mira, mira Mira cómo voy Me estoy quemando Como gilipollas Me estoy quemando Como un imbécil Tú, tú, tú Vamos a ir con calmita Porque me acabo de quitar Un montón de vida A lo bobo ¡Eh! ¡Ladrón! ¡Al ladrón! Vale, ya está Voy primero por aquí arriba Nada, por aquí arriba no hay nada Es verdad Por aquí descendemos Aquí tenemos la tienda Voy a curarme con todo lo que me den Espero que me den bastante Pescadito, pescadito, pescadito Llave ¡Uh! Lo de las Lo de las llaves y esto Pero no lo voy a usar Porque posiblemente pierda Como os digo, ¿eh? Es que seguramente es eso Como ahora tengo muchísimas llaves Más que bombas Me baja las llaves Y me sube las bombas Seguro Porque te lo promedia Así que no Por ejemplo Tengo tres bombas Y ocho llaves ¿Vale? Sería once en total El promedio ¿Cuánto sería? Cinco o seis De cada Me bajarán las llaves No quiero perder llaves Llave es un recurso Muchísimo más valioso Que las bombas Pero muchísimo más ¿Eh? ¿Qué es esto? Puedes evitar caer en agujeros La voy a tomar Por si acaso O sea, antes de dejarla ahí Me la tomo, ¿sabes? Y por si acaso Me caigo ahora en uno ¿Esto era que las pociones? Sí ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué me ha dado? Ah, vale Esto es lo de mejorar Eh, le va Lo tomo Y me va a llevar Voy a seguir llevándome esto Por si da la casualidad De que en algún momento Tengo más ¿Qué ha sido eso? Tengo más bombas Que ya ves Pues lo remedio Vale, cuidado Cosas con calmita Tú, que me están robando Me están robando Es que a veces es difícil Estar atento a los cacos Alguna Alguna pepita de oro Atacaban robando fijo Los cabrones estos ¿Ves? Alguna atacaban robando Sin querer Vale, vámonos Esto es el atajo Bien, perfecto Lástima que no he podido Aquí no suele haber nada, eh En los barriles estos De zonas de cambio No suele haber nada No me he podido quitar maldiciones Pero las que tengo tampoco Son tan terribles Bueno, menos vida máxima Así que Me gustaría quitármela La verdad Tío, voy demasiado deprisa Pongo el estandar Me he vuelto a quemar De verdad Odio el fuego En este juego Odio mucho el fuego Y el veneno Lo odio un montón De hecho te voy a reventar Hombre, ya Déjame en paz Igual que hasta una bomba Ya ha sido una estupidez Pero Ha sido cosa Rabia Ha sido rabia pura Vale, fantástico Y aquí puedo Quitarme una maldición Sí Me ha cambiado 50 de vida Vale, me ha quitado La de la vida máxima No está nada mal Y ahora tengo que buscar Curarme, eh Muere, coño La rata lo que aguanta Uy, llavesita Necesito curarme, gente Joder Vale, fantástico Ladrón Ladrón Es que el pollete hace falta Que esté a level 3, eh Para que me ayude bien, bien, bien A que no me roben ¿Cofrecitos? ¿Comida? Chaval Así me revientan Pero esto ha sido bueno Porque me ha descubierto La habitación secreta Ahora entro a la tienda Más cofrecitos Más comida Y la voy a Y anda, quería transformarla Pero también si le hago un golpe ahí Igual se me caía al vacío Y la perdía Comida, comida, comida Dame comida Tú El reciclador No me jodas Destruye los cofres vacíos Para convertirlos en artículos ¿Os acordáis que esta runa La reliquia la tenía En el episodio anterior Y no funcionaba No funcionaba Gente Así que Te lo juro No me la voy a llevar Porque no sé cómo funciona O yo no la he estado Utilizando bien O es que realmente La reliquia está Bugged Debería mirar en foros Y eso A ver si alguien Ha comentado algo Con respecto Quita Quita Vamos a ver cómo funciona realmente Que el pico rebote Tampoco me interesa mucho No tengo build de lanzamiento Coño Lo soltó un y lo cogió al otro Este tío A ver Este tío Es bueno Entre comillas Si tienes alguna poti De La poti que te quita Cinco maldiciones O el tesoro de Kurtz Pero ahora mismo Un poco de lugar Para guardar bombas temporales En cada sala Obtengo un artículo gratis En cada tienda Guantes de conejo Es que no me interesa nada Quizá el artículo gratis Mola Pero A cambio Tres maldiciones Si tuviera la poti Que me quita cinco maldiciones Lo cogería Pero igual es un poco arriesgado Madre 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 Que no me roben Poyete Poyete Haz algo Vale Vamos a ir con un poquito de calma O toda la que pueda Oh Qué bueno es el objeto este De lanzamiento Aquí Bastante situacional Pero bueno Es bueno aquí Porque puede rebotar Y como tienen poquita vida No debería serlo Voy a esperar al final A ver si tengo un montón de vidas Si recupero vida Y puedo permitirme lo hago Joder No hay nada Oh Filetito He caído justo en él Podría haberlo transformado Y ganar cinco más de vida Intruso Vale ¿Por qué no ataca? Ahora Vale Vale Bueno ¿Cuántas Estatuas de oro? Ah no Pero si no tengo No tengo lo de transformar el fuego No tengo lo de quemar Eso lo tenía antes Con el cristal rojo Ey Ladrón Vale Compramos algo de vida Está bien También puedo utilizar las Las estas Estas bolas de fuego Para transformar la comida La podéis utilizar también Para transformar la comida Si nos da Cabrones Suelta Ladrón Vale Se lo ha quitado Se lo ha quitado el pollete ¿Qué me das? ¿Esto qué es? Cambia tus sujetos de sitio Esto es lo que os decía ¿Vale? Esta es la poción Que yo estaba buscando En el episodio anterior Me ponía bombas En lugar de las llaves Y viceversa Voy a guardarla ahí Aquí me podría quitar La maldición A cambio de mucho daño O me podría llevar Nada Ninguna de estas No me interesa Si cojo una maldición Vengo y me la quito No hay nada Uy ¿Qué es esto? Electrifica tus enemigos Al recoger oro Bueno Es bastante situacional El rollo No voy a hacer Lo de las palancas De vida Paso Paso Porque el primer La primera palanca Que coges No te da casi nada El ladrón El ladrón El pollete Todavía Joder No ha subido de nivel Todavía el pollete Lo que le queda Joder macho Cuidado Cuidado Me quemo Ay Entonces si yo cojo oro Si yo cojo oro Los electrificaría ¿No? Metiría rayos Y tal Pero Creo que es un poco situacional Eso Vale Aquí Esto es complicadísimo Me harían falta Mucho Bueno Tampoco es tan complicado Puedo poner una bomba aquí Y acerque el fuego ¿Sabes? Vale Tengo que hacer lo mismo De este lado Acabo de perder una bomba Ahora tengo que romper otra Vale Espero que la recompensa Sea buena Porque acabo de perder Una cantidad de recursos Aquí Que ha sido una locura Esto Buena No está mal ¿Cuánta vida tiene? A ver ¿Puedo romperlo? Y que puedes ir Ah lo rompes Vale Pero ya está Sin más Vale A veces lo mejor Es pegarle a los cacos ¿Vale? En lugar de intentar Recoger el oro Antes que ellos Le pegas a los cacos Y listo Toma por el culo Que pesadilla Tío Siento mucho pánico De las estatuas De fuego Es que el fuego Quita mucho En este juego En serio Empieza a pegarte el fuego Pa, 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 pa Y al final Te quitan un montón De vida Lo que meto ¿Cómo pego? Dios ¿Cuánto oro voy a conseguir En esta run? A ver si puedo conseguir También Lo de que me permite Conservar el oro Triunfamos Porque en esta run Parece que voy a conseguir Un montón de dinero ¿Esto qué era? Alarca de bombas Vale Estamos a tope de vida Otra vez Fantástico ¿Qué me ofrece la conejita? ¿Qué me ofreces, cariño? Cuatro llaves Ha cambiado el trébol Esto ha cambiado De 40 de vida Y esto me da Creo que 40 de vida Así que puede ser Un buen cambio ¿Sí? Ah, vale Son 10 de vida 10 de vida menos A ver ¿Te puedo vender algo Que no me interese? El frasco del minero Se lo voy a vender Fíjate lo que te digo El frasco del minero Está bastante guay Con Con la poción esta Que te va curando A lo largo del tiempo Esa está guay Te curas un montón Al final O creo que también Influye Por ejemplo En la suerte dorada La suerte líquida Que es esta que va Soltando oro Durante Mierda No estuve atento Tíos Mira el daño Que me estoy comiendo He perdido La mitad de la vida Aquí Acabo de perder La mitad de la vida Gratis Acabo de perder La mitad de la vida Gratuitamente Por no estar atento A lo que hacía Vale Vamos a entrar aquí Oh Thank you Perfecto Me puedo curar entero Cuando lo necesite Esto es muy bueno Gracias Que nos podemos llevar Más Más velocidad De asilación Sin duda ¿Y qué me he puesto? Inflige menos daño De asilación Vale Tampoco me ha quitado mucho Creo que me ha quitado Cuatro de daño Es una maldición Asequible Asumible Uh Filetito Vale Perfecto Al menos tengo La tienda de campaña Tío Cuando las cosas se compliquen Vuelvo a la tienda de campaña Me curo No pasa nada ¿Veis? Ahí está Dame mi oro ¿El pollete va a subir de nivel algún día? ¿O qué? A ver Vale Vale Esto los puedo reventar Tranquilamente Hay que matar siempre A los que disparan Tíos Son muy pesados No hago nada Con la electricidad Tiene sentido Tiene sentido Que no lo haga nada Con la electricidad Vale Por ahí nos vamos Un momento ¿Hay algo por aquí Que me sea de utilidad? En verdad No había nada Joder Muerto Hostia El rayo es lo que les quita ¿No? ¿Habéis visto lo que le quita el rayo? Le quita 60 ¿Será porque es volador? A los Pokémon Vaya Vaya Ya le he metido Venga feo ¿Será por eso? Le he reventado Turpo ya te va a subir de nivel algún día Uh, la pepita de oro Que rico Gente Sustain Rico, rico Sustain Con Dios Disparan muchísimo Mucho y muy rápido Y encima se multiplica Y me curo más Sí Lo que dura el fuego Tío Dura demasiado el fuego Dame Que eso es vida Aquí nos vamos a entrar ¿Qué me ofreces? Aumentar la vida máxima Puedo quitarme una maldición Y luego curarme en la tienda Por ejemplo En la tienda de campaña Igual es una buena opción ¿Qué pensáis? No quiero morir tan pronto Uh 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 Let's go Fuera todas las maldiciones Pues entonces puedo cogerla La vida máxima Tener más vida máxima ¿Eso qué era? La curación es menos efectiva Bueno Creo que es un 10% menos O algo así ¿Es una putada? Sí ¿Es mortal de necesidad? No No es para tanto Aún conservo en la tienda de campaña Lo cual es bueno Y aquí va a salir Ahí voy a decir que en las rocas iba a salir algo Pero aquí va a salir vida Tío, los mímicos nunca me pegan Ahora ¿No ha salido vida? Qué raro No ha salido comida, ¿eh? En el cofre Normalmente suele... O sea, con la... Con la comida pocha esta Te sale comida siempre en los cofres Bueno, igual tampoco están siempre No, me caigo Esto me pasa por entrar siempre saltando En todos los sitios Tengo la manía de entrar saltando Y claro, cuando hay un hueco Ala Pa' abajo Soy imbécil Vale Tengo la tienda de campaña Puedo permitirme avanzar un poquito Creo que puedo permitirme avanzar un poquito, ¿vale? Al de las explosiones Vale Yo salto porque es mucho más fácil esquivar las cosas ¿Vale? Saltando Vale, fuera Vale, buena Voy a toda pastilla, papá Ok, perfecto Aquí tenemos vida seguro ¿Verdad? Vale, tenemos vida Uh, ¿esto qué era? Deja caer algunas cosas útiles Uh, dame cositas útiles A ver ¿Qué me das? Uh, qué rico Me lo llevo todo Uf, lo de la comida menos efectiva se nota, tú Se nota, ¿eh? Vale, muerto Vale, cuidado con las trampas del suelo No quiero que me jodan Perfecto Ah, lloro ahí Por lo cual ahora es vida Estaba súper rápido, ¿eh? Muele un montón Ah, no tengo para encender esto Si consigo un cristal rojo Vuelvo Creo que la velocidad de ataque Debería ser un atributo Que puedas mejorarte En el herrero, ¿no? No sé, creo yo Podría ser un atributo, tío Mejorar Esto está bien No lo uso casi mucho Lo de volver proyectiles con ataques Me siento más seguro saltando y esquivando Confío poco en mí No os voy a engañar Confío poco Uy, qué me da Vaya, dos ya le metí hoy al final, ¿eh? Jeje Vale, esqueleto Posiblemente se levante A ver A estas alturas ya los esqueletos se suelen levantar casi todos Eh, aquí tenemos una maldición O bendición Vida máxima Venga Menos daño de lanzamiento Asumible Comidita Y conservo la tienda de campaña todavía Un písito más ¿Nos falta algo? No, lo tenemos todo Igual debería empezar a poner bombas Para encontrar habitaciones secretas Porque aquí ya es más difícil encontrar habitaciones secretas, ¿eh? Bien, fantástico Nice Vale Eso es que Los de los pinchos son horribles Hay que hacerles focus Hay que cargarse a esos cabrones, ¿eh? Uy, va Mira, un cristal de fuego Coño, cuántas llaves Puta madre Dadme las llaves Para, porque Dios La bomba No me di cuenta de ella No me di cuenta de la bomba, tío Bueno, recordemos que aún tenemos el seguro Llamámoslo así Que es la tienda de campaña Que nos cura enteros Así que tampoco Vale, fantástico Y la urna esta Tengo que tener cuidado porque maldice Así que paso a acercarme No sé que me coma un par de fuegos Y me como una maldición prácticamente De gratis, tío Y no quiero Vale, tiendita de campaña Tiendita de campaña Tienda ¡Ojo! Conservas todo lo al morir Perfecto Logro es bloqueado Clientela 3 Me llevo todo Vale, ahora ahorremos Lo que podamos Ahorremos todo lo que podamos A partir de ahora Odio, el gorila este Es bastante Injusta La forma en la que te arrolla Vale, esta es en secreta ¿Qué tienes para mí? Me la llevo ¿Qué es eso? Esto creo que los enemigos Me envenenan, ¿no? Ah, no La comida sin cocinar Es menos eficaz Tiene posibilidad de envenenarte Oye, si me tomo esto Y otra vez el mismo Me ha curado 9 El filete me ha curado 9 Tengo que quitarme las maldiciones No puedo arriesgarme Voy a coger comida pocha ¿Qué putada de maldición, eh? ¡Qué paliza! Tú, haz una cosa A ver Vale Es lo que pensábamos, gente Bueno, es lo que pensaba yo Uh, la comida pocha, tú Cabe tus objetos de sitio Había un cristal de fuego Por lo cual puedo cocinar ese filete Y me curará 10 Que bueno Menos da una piedra Pero hasta que me quite la maldición Hasta que me quite la maldición Voy a tener que hacer eso Intentar cocinar la comida Hostia, qué putada de maldición, chaval 22 ¿Veis? Y vuelvo a entrar saltando Soy una cosa seria No tengo remedio Uh, esto es una putada Esto es una putada Pero me lo tengo que llevar Es una putada Porque ahora los enemigos Pueden soltar comida Y si la comida me envenena Qué putada, tío Hostia Voy gigapé, ¿no? Cocínate Voy un poco fuerte Me espabila Eh, me roban Poyete Ahí está Madre Una bomba Bien Voy a poner una bomba aquí No hay nada Uh, pues sí, sí hay Sí hay Llave Y llave Madre, cuántas llaves Qué bueno Y estoy a tope de vida otra vez Mantengo la tienda todavía Puta madre Lo único que no tenemos Modificador de daño No tenemos ningún modificador de daño, eh No tenemos el anillo No tenemos la ramita No tenemos la llave La llave espada Vale Vale, pues lo todo Vale, perfecto Tenemos ahí Tenemos aquí un cristalito de fuego ¿Vale? Que no quiero acercarme a la bomba La verdad Nooo, se ha roto Mierda Vale, no me enveneno Me estoy arriesgando, eh Hablando de arriesgarse Mierda No me ha quitado la que La que tenía que haberme quitado A ver si en la tienda hay un quita maldiciones, eh Tu, tu, tu Cuidado con los ninjas púrpuras estos Ninjas púrpuras, Herrier Bueno Si nadie pilla la referencia No seré yo quien las cuente Vale Voy a dejar ahí ese filetito Y voy a dejar ese ahí también Más de nada Quita maldición, quita maldición, quita maldición Uff ¿De cómo? A ver, por favor Let's fucking go Qué suerte, coño Qué suerte, coño Vale, fantástico Aunque no Mierda Tío, me estoy conmigo Me estoy conmigo En serio, es tan fácil como devolvérselo Ay, mierda Uff Casi vuelve a salir Pero, Herrier ¿Eres tonto? Soy un poco tonto, ¿no? Pregunto Pregunto, eh Soy un poco tonto He matado al mismo enemigo tres veces Aumenta la salud Tenemos 380 Coño Me ha dado Joder 76 de vida Vale No tengo excusa para no pasarme el juego ahora, eh Si hago las cosas bien Aunque no tenga un modificador de daño bueno Con tanta vida Deberíamos poder tanquear al Al dragón, tío Debería romper los De estos de oro Cuando haya enemigos Porque el piolín este Se carga a todos los enemigos rapidísimo Cogiendo el oro tan rápido Uh, qué buena La explosión ha revelado esto Uh, maldición Espérate Mejor voy a romper aquí ¿Qué es esto? Todos los enemigos queman al campesino Me ha quitado la buena Influye más daño de bombas Un poco mierder Uh, otra vida sin secreta Con el sombrero de Indiana Jones Llavecitas ¿Qué bien me vendría la La llave espada? Como en la run anterior Me vendría bestial la llave espada Con 15 llaves serían 30 de daño, tío Y con eso Mira, con eso Y la vida que tengo Reviento al dragón Lo reviento De hecho, esta run es buena, eh Esta run tiene futuro Hacedme caso Aquí sería pincharme en todo No, gracias ¿Qué me das tú? ¿Esto qué es? Elimina todas las maldiciones Bombas y llaves Además de dejar la salud en uno ¿Qué dices, loco? ¿Estás loca? ¿Qué puedo venderle? Realmente no quiero venderle nada Todo me gusta Le podría vender el sombrero aventurero Pero Nah No vendré nada ¿Esa poción? Eh ¿What? Un poco troll, ¿no? Hombre, para algo desesperado Bueno No, 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 no Espérate La poción es buena Si tienes muchísimas maldiciones Y tienes la tienda de campaña Entonces te quitas todas las maldiciones Pierdes llaves, bombas Putada Pero luego te curas entero Con la tienda de campaña Puede funcionar de esa forma Esqueleto Muerte Déjame en paz Buah, aquí me hincho, eh De comida Bueno, tampoco me he hinchao Han salido dos filetes nada más Tampoco me he hinchao Eh, hay que pegarles a estos Para que explote algo Y... Habitación secreta Perfecto Perfecto ¡Uy! ¿Esta habitación? Creo que nunca la había visto Creo que nunca había visto esta habitación Podría acceder a la tienda Podría acceder a la tienda Ah, vale Se accede gracias a la tienda Muerte Para, 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 pa, pa ¿Qué me ofreces? Esto era para quitar maldición, ¿no? Vale A ver, me llaves, tío No voy a perder la fe En conseguir la llave de espada No la pienso perder La fe es el último que se pierde, babies Cuidado con... Cuidado con la urna Vale Espero que haya un altar Me encantaría que haya un altar Tío ¡Qué pesados sois! Muere Déjame en paz ya Vale, muérete Atentos, ¿eh? Como voy a matar a esta gente De rápido Atentos Esos rayos Quitan una barbaridad A las gárgolas Quitan una auténtica barbaridad A las gárgolas Vale, tenemos el boss Vale, un momento, ¿eh? Entrar aquí Reliquia El anillo de daño Perfecto 58 a... 67 No es más de daño Qué rico Hay que entrar aquí, ¿eh? ¿A dónde, Nori? Uh, dinerito Fuera Dinerito Fantástico Pues entramos Voy a quitarme la maldición, ¿vale? Con la poti de la tienda Y aquí tenemos esto Que es... Conducto a Outermine ¿Qué es eso? Oye, espérate Acaba de surgirme una duda Un momento Acaba de surgirme una duda ¿Esto se podrá romper? No Yo dije igual, ¿sabes? Es una antorcha Maldita Porque el Nori ese te maldecía Igual, ¿sabes? Habría estado bien Que cuando llegas a Nori Puedes romper esas cuatro antorchas Te maldicen Las cuatro Pero bueno Sería un añadido Bastante interesante Vale Nos vamos limpios Sin maldiciones A la cueva de cristal Y tenemos todavía La tienda de campaña Con 456 de vida Y casi 70 de daño Creo que si no mato al dragón En esta run No le voy a matar a ninguna otra Bueno, cuando mejore todavía más Al personaje Hay un logro Que es matar al dragón Sin reliquias Que bueno Yo creo que se puede conseguir Si buffas al personaje Hasta el infinito ¿Vale? O sea, todas las mejores De daño, de vida y tal Creo que así se puede conseguir Tenemos aquí una maldición, ¿eh? Vamos a esperar, a ver Bueno, y la hostia Que me acaban de meter La hostia Que me acaban de meter, ¿qué? Eso, ¿quién me lo paga? Vale, bueno Gracias La llave Yo tengo fe, gente Tengo fe En que vamos a conseguir La llave espada Cúrame, cúrame, cúrame He conseguido el diente de oro En todas las runes En todas Vale, buena Hace lo que meto La tienda Comida, comida, comida Uy, otra chuta Maldición Maravilloso Sabéis lo que significa, ¿no? Que Vamos a ver primero Que me da esto Eh, me voy a llevar el daño Me voy a llevar el daño Y voy a coger También la otra maldición Porque esta que me han dado La de menos vida máxima Bueno, me ha quitado Creo que 36 O 38 de vida Tú, pero tengo una duda La bomba no afectará aquí, ¿verdad? A la tienda campaña Vale, pues no ¿Esto qué es? Elimino maldición Que coge 75 de daño Pues mira Me quito esta Descubro la zona secreta Y me quito también La otra maldición Uh, buenísimo A tope de vida A tope de vida estamos Voy a tomar ¿Qué es lo que me ha dado? Por cierto ¿Qué es esta maldición? Se reducen las opciones De la tienda Vale, no pasa nada Me imagino que se reducirá Cuando no la has descubierto Si ya has entrado en ella No te quitarán los objetos Que ya hay, ¿no? Efectivamente Adiós Me llevo dos bombitas Aquí va a estar la llave de espada ¿Estáis preparados? Ah, mierda Devuelve el daño amplificado Habría estado bien Que me diera La ejida Para ser más tankies Con la ejida Habríamos triunfado Uh, espérate Rompe aquí Vale, buena Ostia, 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 ostia Ostia, ostia, ostia Ostia, ostia, ostia Cálmate, cálmate, cálmate Cálmate No rompas más Ropa aquí Ropa aquí Vale Habitación secreta Fantástico Amidita Bueno, no ha salido tan No ha salido tan terrible No ha salido tan tan mal He perdido algo de vida Pero Uh, velocidad Uh Antorchas malditas Me las llevo, eh, las dos Esto es Deja caer un cofre aleatorio Uh, un cofre tocho, además Receta Transmutación en una botella Let's go Otra mejora Maravilloso Esto es Plano Estrella voladora Esto envenena mis ataques Y esto dejaba caer Cosas útiles Llave Comida Bueno Y esta era que Las antorchas atacaban, ¿no? Ah, no Reduce la duración de la poción Y se pierde mejor al morir Como no voy a perder ahora al morir Me la suda Let's go Eh Qué putada Joder, qué paliza te he metido Cuidado Uf Coño Esos son duros, eh Esos son difíciles O sea, difíciles Son peligrosos Quiere decir Los gusanos esos Espera Quiero matar a ese Ah, no Si he encontrado las dos habitaciones secretas Da igual Ese no me va a descubrir una tercera Eh Ya, ¿no? Para abajo Para, para, para Para, para, para 54 minutos de capítulo Es que Undermine Bueno, pero repito No, no se importa Que sea tan largo, ¿verdad? Es que no No puedo ir más rápido Si tienes salud En lugar de sufrir daños Eso me la va a llevar Como un seguro Para la próxima hostia Que me calcen Ahí me han calzado Una buena hostia Mierda Los odio, tío Es que los odio Porque abarcan demasiado espacio O sea, el ataque que hacen Abarca mucho espacio Muertos Una bombada Bien, mal Menos de una piedra Como atacó de rápido, tío Es una cosa loquísima, eh Con el estandarte Mierda Me han envenenado Putada Llave espada Llave espada Bueno, el conejito Nos puede salvar De alguna muerte Y darnos ahí Ese tiempo necesario Para dar un last hit O algo así No me caís bien, eh No me caís bien Odio los bichos Que te envenenen O te queman De verdad Odio eso Odio los dots O sea, los dots En este juego Me parecen un poco OP Y además Creo que aumentan Con tu vida O sea, el daño Que recibes Por dots Quemaduras O veneno Creo que aumenta Con tu vida Vale, pues vamos a romper aquí ¡Cojones! Habitación secreta Cofrecito ¿Vida? Vale, un poquillo de vida Un cofre normal y corriente Bastante malo Turuturutu Pero al menos me curo a tope Casi Y aquí voy a poner otra bomba, eh Espérate Espérate, espérate Ay, mierda Joder Y me da Quería ver si podía salir algo de De las piedras esas Turuturutu Uff Estamos lejos, eh Realmente en este juego, tío Cuando consigues llegar una vez A las cuadas de cristal Llegas casi todas las demás Uy, el promedio Mmm No No quiero utilizar el promedio Porque tengo muchas llaves Y no pierdo la esperanza Mierda, se me ha escapado una bomba, eh Pero bueno, hemos encontrado La habitación secreta No pierdo la esperanza De conseguir Eh ¿Qué estaba diciendo? Se me va la cabeza La llave espada Me estoy quedando Sin bombas Bueno, esto es lo del promedio, ¿no? Sí, promedio De hecho, me bajaría un montón Las llaves, eso Me bajaría muchísimo Las llaves Vale, fantástico Recoge, recoge, recoge Qué hostia me ha metido Tonto feo No Los gusanos estos, no Bueno, pasa nada Lo que mete el oro ¿Habéis visto lo que le mete el oro? Ciento y pico De rayo Qué barbaridad Me he dejado oro, creo Sin querer Vale, nos podemos quitar una maldición Nos podemos poner más velocidad de oscilación Más vida máxima Yo creo que no me hace falta nada, eh Quizá quitarme maldiciones Que tampoco son tan perjudiciales ¡Llave espada! Bueno, la garra del crítico Esto mola Tenemos aquí más maldición Tío, creo que no voy a arriesgar Creo que no voy a arriesgar, gente Voy a ir tal cual estoy Es que creo que no me hace falta arriesgar Yo creo que tal como estoy Ya voy súper preparadísimo Para matar al boss Voy muy mamado, eh Muy, muy, muy mamado Duplicar los objetos A estas alturas creo que ya Estoy pensando, eh Estoy pensando en quitarme una maldición O darme... No, no, no Paso, paso, paso Gente, estamos bien Estamos bien Cavernas 4 Tenemos la tienda de campaña O sea, puedo comer daño en toda la... En toda la... En toda la sala Y luego volver, curarme e ir a por el boss Y ya está Pasando de maldición Es que luego me cae la maldición esta De que cae lluvia del fuego Eh, perdón Fuego de la lluv... Como sea Lluvias de fuego Fuego de la lluvia Caen bolas de fuego del cielo Y me acaban jodiendo Más de lo que deberían Así que pasando Muere ¿Sabes? Cae ahí una... Una bola de fuego del cielo Que me pega el último tic Y me muero por esa mierda Así que pasando Me han robado Esto no lo voy a usar ya O sea, esto es lo de cambiar de sitio, ¿no? Eso no lo voy a usar ya Voy a llevarlo de curarme Mira, tenemos otro cofre duro aquí Cositas útiles Ay, no quería coger el pollo, tío Vamos aquí vida Esto es Vale Está bien Nah Nada que me interese Bueno, la llave sí Pa-pa-pam Y que tenemos Un cofrecito normal y corriente Bueno Una maldición Dos maldiciones No, ha salido una Ha salido una Pero se ha duplicado Con la palomita Vale, pues me puedo permitir Llevarme Alguna maldición, ¿vale? Si encontrás por ahí Un altar o algo Me lo puedo permitir Vale, fantástico Cuidado Habitación secreta Mmm, cofre normalito Vale, nada nuevo Nada interesante Uh, perfecto ¿Qué era esto? Aumentar los ingresos de oro Mmm Eso es bueno Llevárselo antes Me han puesto La maldición esta de Usar una llave Consume salud No, gracias Me la voy a quitar Dámela Qué suerte esto, ¿eh? Ha salido una Pero se ha duplicado Con la palomita Que duplica los objetos Bastante worth Uh, y no me hace falta Usar la La tienda campaña Te digo El diente de oro Está bastante OP El diente de oro Me parece Súper OP, tío Llamadme loco Si queréis Pero me parece Muy OP Se cura Un montonazo Cuidado Bueno, pues Igual sí me va a hacer falta Igual sí que me va a hacer falta Al luego Usar la tienda campaña Porque me acaban de quitar Un montón de vida Uh, otro cofre duro Este es Pues nada No hará falta 40.000 de oro Gente 40.000 de oro Cuando me muera Y si mato al boss Es mucho más todavía Mmm Atroska O Bombuska Vale ¿Estáis preparados? Eh, voy Voy y me curo Voy y me curo Espera, con la tienda campaña Vamos a aprovecharla Y me curo lo que me falta Eh, un esqueleto Nah, feo Vamos a curarnos enteros Que para algo la tenemos, tío Nos curaríamos Creo que de 50 O 60 de vida Está muy bien Y vamos Full, full, full A por el boss Vale Vale El dragoncito de cristal, eh Creo que esta vez le matamos El problema es que no tenemos ya lo de flotar por el aire Y no puedo ponerme en los huecos de vacío Donde me puse en la run anterior Pero bueno Es que voy muy OP 456 de vida Y 72 de daño, tío Y al final la llave espada no me hubiese valido tanto, eh Porque mira, me quedan 5 llaves Que bueno, son 10 de daño 5 llaves son 10 de daño Que se nota mucho la diferencia, eh Pero tenemos el objeto de crítico Eh Vamos, full OP, coño Full OP Tenemos el talismán para resucitar Una poción de vida Ven aquí Jerier Pégale Si le pegas mejor, eh Cuidado Va a invocar más bichos Es lo primero que hace siempre, eh Vale Voy a aprovechar que está atacando Me cargó a los pequeños Ahí está Me he quitado bastante ya, eh Cuidado Coño Vale, fantástico Mitad de vida ya, eh No, hasta no lo voy a usar todavía Hay que matar las arañas ahora ¿Vale? Perfecto Vale, cuidado No, no Quiero forzar mucho Joder Déjame Ah, mierda Es que si no se acumulan, tío Joder 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 ¿Qué es esto? Bueno, igual son demasiados enemigos Ya Coño Mierda Nada, me falta todavía más Yo dije A ver, si no le mato ahora No le podré matar nunca Pero esto Han salido Siete u ocho enemigos Así del tirón Y me han quitado toda la puta vida, tío Qué rabia Nada, tío Otra runga en la que no le he podido matar Es que está muy OP este boss Este boss está demasiado OP Porque los enemigos pequeños son demasiado fuertes Demasiado fuertes, tío Qué rabia Bueno, tenemos un montonazo de oro, eh Creo que voy a mejorarme Voy a seguir mejorando el daño Los guerreros suelen llamar mi trilo al platino del rico Y todavía más Nada hace que un martillo sea más eficaz que grabarle unos rayos O sea, con runas, eh Y más todavía Un minero de diamantes Devolvió esto tras descubrir que quizás era demasiado bueno en su trabajo A ese ya no llego No me llega el oro 66 de daño base Creo que voy a mejorarme la vida ahora, eh Vida y daño Si te va mal en la mina Busca una acera E intenta camuflarlo Y lo que me queda Creo que voy a mejorarme Podría dar esto Ampliar el suministro de comida Podría ampliar el suministro de comida Podría mejorar la eficacia de la comida Voy a mejorar la eficacia de la comida, eh El salero Vale, ahora el pimentero Esto eran las opciones de bendiciones de los altares Esto es bueno, eh Ofrenda azul También las opciones de bendiciones Más todavía Vale, perfecto Madre, todavía más Y con los 500 de oro que nos quedan Pues me compro Un par de bombas para la siguiente run Y estamos preparados Bueno, espérate A ver que es el objeto que nos dio el Conducto de Other Mind Horrendas manos atacarán al enemigo Las reliquias que se comunican con Other Mind Son raras y desconciertan incluso Hasta los estudiosos más eruditos de la tierra Vamos a fabricarlo, eh Vamos a llevarnos esto a ver que es 55 de torio me ha costado O sea que... Ojito Y teníamos un pergamino de poción también Si no me equivoco La transmutación de una botella Vale A ver, ya ve esto Cintura de Aprendiz ¿Esto qué es? Aumentar lo recién de la poción Una poción adicional ¿Tenemos algún pergamino más? ¿Tenemos algún objeto más de construcción? La lilicesta no ofrece nada, ¿no? Ah, no, no Bendiciones, es verdad Pero no podemos Gente, me sabe súper mal No haber podido matar al dragón Teníamos casi 500 de vida 70 de daño Y no hemos podido Es que son los enemigos O sea, no es el dragón el problema El problema son los enemigos De repente cayeron Tres bichos del cielo Había dos arañas de veneno Me han reventado Me han reventado Los bichos Los bichos me han reventado En fin, seguimos mejorando Tenemos ahora 66 de daño, ¿eh? Y 360 de vida Vamos poderosos, ¿eh? Nos vemos en el siguiente Chao La 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 Gracias.